Después de varias semanas de competencia, reto 4 elementos, naturaleza extrema ha llegado a su final y Gabriel Pontones, conocido como el Rasta, se ha convertido en el máximo triunfador. El participante de 44 años, demostró a lo largo del reality show que la experiencia es la mejor virtud para obtener el triunfo, llevándose 2 millones de pesos a casa, después de conquistar la pista que unió al aire, tierra, agua y fuego. El representante de los renovados siempre se mantuvo constante, perfilándose para obtener el codiciado primer lugar y superando la fuerza de las 33 celebridades que contendieron en la Riviera Maya. Mónica Gómez integrante del equipo modelos obtuvo en segundo lugar, sin embargo, dejó en claro que es la mejor participante en agua, además de colgarse la medalla de Reina del Fuego, por lo que su desempeño fue excepcional. Estefanía Ahumada, siempre fue, una de las favoritas del público para ganar, ya que durante todas las semanas, impactó por su inigualable forma para lograr cada pista que se le cruzaba por el frente. Desafortunadamente la suerte decidió colocarla en el tercer lugar. El coach Memo Corral se mostró muy afectado por obtener el cuarto lugar de la competencia, pero Monserrat Oliver reconoció su gran valor humano al apoyar a cada uno de sus compañeros con sus consejos y sabiduría. El reto que paralizó a los mexicanos ha llegado a su final y la segunda temporada viene más recargada que nunca. Muchas felicidades Rasta eres el maestro de los cuatro elementos. Más noticias en MSN La trágica y misteriosa vida de Sergio, el hermano oculto de Luis Miguel 26 secuelas que no sabías que estaban en camino. Más noticias en MSN La trágica y misteriosa vida de Sergio, el hermano oculto de Luis Miguel 26 secuelas que no sabías que estaban en camino.